El tiempo ha pasado como tiempo más alegre. Y es verdad que en los tiempos antiguos no teníamos heridas que hoy tenemos. No teníamos sufrimientos que ahora tenemos, ni quebradero de cabeza que ahora sí tenemos. Pero me hacía recortar el Señor a un valiente, a un hombre llamado Eliazana, que mató a no sé cuántos filisteros y que tomó con tanta fuerza la espada, que no sé si fue por la fuerza que tomó la espada, o no sé si fue por la sangre de los enemigos que su espada quedó pegada a la mano. Y es que el sabadeo es gente así, que ya no está peleando como peleaba antes quizás, pero ha agarrado la espada de tal manera, ha derribado tantos gigantes, ha acabado con tantos enemigos, que la espada sigue pegada. Y es verdad que no tenemos la fuerza de hambre, es verdad que hemos sido maltratados, es verdad que tenemos nuevas heridas, es verdad que tenemos nuevas ciclas tríces en el cuerpo, pero seguimos amando a Dios de la misma manera. Algo ha cambiado en nuestro interior, algo nos sigue llamando al monje a adorar, algo nos sigue diciendo que tenemos que seguir sacrificando. No con la misma fuerza. Pero seguimos adorando. Seguimos perseverando en el monje. Y estoy contento. Porque estoy con la gente que me ama, la gente a la que amo, y la gente que sigue adorando. Les damos un aplauso y les damos al pastor. Alabado sea el que vive. Amén. Doy muchas gracias al Señor en esta tarde por estar en este culto, sabiendo de que no va a ser un culto más. Amén. Amén. Entendiendo de que va a ser un culto de mucha bendición. Amén. Porque hay algo muy importante en nuestra vida y en nuestros corazones. Y es no venir al culto esperando un culto más. Sino venir al culto esperando algo diferente. Amén. Y creo firmemente en esta tarde que hoy va a ser un culto diferente. Amén. No porque estemos nosotros. No. Sino porque Dios quiere bendecirnos. Amén. Creo firmemente que el Señor nos va a bendecir en esta tarde. Amén. ¿Ustedes también lo creen? Sí. Venimos con la intención de ser bien. Amén. Venimos con la intención de que nos hagan bien. Y no te va a ir a que te hagan bien donde estás acostumbrado que te bendiga. Amén. Amén. No nos hacemos a la mar de cualquier manera. Sabemos dónde vamos. Aleluya. Amén. Estamos en medio de un pueblo de Dios, como decía el Rafa. Amén. Y estamos en nuestra casa. Amén. Ustedes me conocen, la gran ley me ya me conocen. Yo no suelo salir a visitar. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. A mí me da miedo salir a visitar. Y cuando me atrevo, me atrevo a iglesias pequeñas. Pero cuando vengo a Sabadell, vengo a mi casa. Amén. Pero estando en mi casa, con mis hermanos, con mis amigos, con mi familia, también te le recuerdo culto de bendición. Amén. Lo contó que no porque esté en mi casa va a ser algo. No, no. Estudiar en mi casa va a ser un culto especial. Amén. Pero no, vuelvo a repetir, no porque estemos nosotros, sino porque Dios nos va a bendecir. Amén. Miren. Amén. Ya lo sabemos. En esta tarde, el encargado de traer el mensaje es nuestro hermano Juan José. Amén. Amén. Pero sabiendo yo que tengo que pasar aquí a saludar, no he querido pasar por el púlpito sin preguntarle al Señor, ¿le puedo decir algo? Amén. 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 Yo no soy el encargado de predicar, pero les puedo decir algo. Amén. 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 Y me recordaba el Señor en esta tarde y le decía, Dios mío, ¿qué le puedo decir a tu pueblo? Amén. Y me recordaba el Señor en el pasaje donde el criado de Eliseo se asoma por la mañana y se encuentra con un cuadro terrible. Se encuentra que Eliseo está en la casa y que los sirios, los enemigos, lo han rodeado. Y ahora el criado se queda mirando y se pone las manos en la cabeza y dice, muertos somos. Y entra para adentro con un grito de dolor y le dice, varón de Dios, los enemigos nos rodean. Varón de Dios, los enemigos están fuera. Y escúcheme, llama la atención algo, que el varón de Dios no se pone nervioso, sino que le dice, ponte ahí. Cierra sus ojos y dice, Señor, por favor, ábrele los ojos. Amén. Y cuando dice, Señor, ábrele los ojos y se vuelve a mirar. Y ahora cuando el criado sale, escúcheme bien, cuando el criado sale se encuentra con una situación muy extraña. Se encuentra que los enemigos están, pero detrás de los enemigos hay algo más especial. Yo siempre había dicho en ocasiones, por confusión mía, la oración te cambia la visión. Pero un día el Señor en la oración me aprendió algo y por este pasaje me aprendió algo con el Señor. Que la oración no te cambia la visión. La oración te amplía la visión. Porque cuando este criado vio el problema que había, solamente estaba viendo el problema. Pero después de la oración sale, ya no solamente está viendo el problema, está viendo el problema por detrás del problema, está viendo los carros de fuego con sobre Dios. Y quiere decir que hay una catástasis de sabadez. Somos un pueblo que no solamente contemplamos el problema, sino que sabemos vivir en la presencia del Señor. Y aunque después de la oración el problema no desaparece, pero vemos lo que hay detrás del problema. Hay solución para el pueblo de Dios. Lo que digo de esta tarde, hay enemigos que han rodeado nuestras vidas, es verdad. Hay enemigos que han golpeado nuestras vidas y yo digo, es verdad. Pero déjame decirle que después de la oración no hemos visto solamente los enemigos. Hemos visto también los carros de fuego que rodearon nuestros enemigos. Déjame decirle algo sabadez y con el corazón en la mano. Sé que hay ese enemigo que no han querido atormentar y no han querido intimidar. Pero yo digo en el nombre de Jesús, detrás de los enemigos hay carros de fuego que defienden a su pueblo. Yo te digo que Abba sigue defendiendo a su pueblo. Que Abba sigue defendiendo a los jóvenes. Que Abba sigue defendiendo a los suyos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Bien! 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 ¿Qué te digo de esta tarde? Que después de mucha orar te va a cambiar quizá la situación. Déjame decirte, seguirás viendo el nuevo problema, pero con una visión más amplia. ¡Bien! Con una visión más amplia. ¡Bien! Basta ya. No veas solamente el problema. Contempla que hay carros de fuego que pelean por. ¡Bien! Que pelean por tus hijos, que pelean por tu familia. ¿Lo creen ustedes? ¡Bien! 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 Yo no daría que cerraremos nuestros ojos y levantáramos nuestras manos de la distracción, por favor. Y nos presentamos en esta tarde, pidiendo a la Señor que nos hable. ¡Bien! 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 En el nombre de Jesús. Toda adoración y alabanza sea para tu nombre. Sigue adoración y alabanza sea para tu nombre. ¡Bien! 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 Como Él te hable será diferente este culto. Como Él te hable va a ser distinto. Como Él te hable. Díselo al Señor. Díselo por favor conmigo. Díselo. Ahora háblame. Enséñame a ver cómo estoy por dentro. Sé que estoy repleto de defecto y quiero ser mejor en lo que soy. Háblame, regáñame si crees que lo merezco. Sé que al recibir tu vara estoy dispuesto. Sé que cuando tú hagas me hará bien. Háblame y rompe por favor este silencio. Que necesito oír tu voz de nuevo. Oírte hablar me hace sentir contento. Háblame que me hace mucha falta tu consejo. Si tenle falta su consejo, levanta su mano al cielo, por favor. Díselo al Señor. Díselo, díselo al Señor. Díselo. Soy torpe y algunas veces me pierdo. Háblame Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte.